No, 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 está desafinada. A ver, bájate. No, no, bájate más. Más. Bájate más. Bájate. ¡Oye, no me estás bajando! ¿Qué estás haciendo ahí, chavo? Pues usted me dijo que me bajara. No, que te bajaras tú, que le bajaras la guitarra. Ah. ¿Sabes qué, chavo? Me pregunto qué irán a hacer Kiko y tú con las guitarras. ¡No más, chale! ¡Ahí está! ¡Abre, bájate, chavo! 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 Gracias por ver el video.